Yo me siento muy triste y acabada, porque soy una mujer muy activa y con esto pues sí hago mis cosas, pero con una mano no puedo con la otra. Bueno, fue el 24 de febrero de este año, a la altura del tecnológico, sufrimos un percance automovilístico. Un individuo se vino a extraer en la parte trasera del vehículo que conducía y pues prácticamente acabó con el carro. Y yo golpeaba otro carro que iba delante de mí, ¿no? El señor este pues iba tomado. Hace nueve meses la vida les cambió a Oxaida y Carlos, ambos de casi 70 años. Salieron de madrugada con planes muy distintos al destino que encontraron. Yo salí de aquí de la casa a las 4 de la mañana, 4, 4, 20, 4, 10 más o menos salimos de acá para dirigirnos allá, ¿no? Pero como estaban arreglando, estaban arreglándonos entonces en el boulevard, estaba ocupado la lateral derecha y pues había que cargarnos a la izquierda, ¿no? Pero delante de mí había otro carro estacionado, bueno, parado porque estaba un camión que estaba en una, ¿cómo se llama? Para cargar camiones material, ¿no? Estaban cargando material en la tierra que extraen. Estaban cargando entonces cuando, por eso estaba parado, medio me paro y el señor que venía, que no sabía ni de dónde venía, se fue a impactar atrás de nosotros, ¿no? Y el impacto, pues yo golpeé el de adelante y por lo mismo me subí a la, al camión central, ¿no? Y a quedarme incrustada en una palmera. Yo lo único que sentí fue el golpe atrás, el golpe durísimo y yo volé, pero ya de ahí ya no me acuerdo, yo quedé como muerta, ¿sí? Mi pulmón se encogió uno, me quebré tres costillas, este, estuve como 7, 8 días en el hospital con oxígeno, vine a la casa con oxígeno. Este, tardé, tardé, este, así delicada, que no podía respirar. Porque vi a mi esposa tirada abajo del asiento, ¿no? Porque ella va conmigo en la parte delantera, ¿no? Yo también quedé bastante golpeado, pero oportunamente conmigo no pongo más golpes nada más. A mi esposa se le rompió el brazo. Ella está operada del brazo, pero no queda bien. Entonces requiere de la operación que nos están cobrando alrededor de 70 mil pesos y pues yo ya no tengo dinero. Ahí comenzó el calvario, un panorama lleno de incertidumbre, dolor y angustia. Yo, mire, me deprimí muchísimo hasta la fecha. Ya no estoy tanto, pero sí estoy muy triste. Porque yo caminaba, yo iba al mercado, yo hacía mis mandados, yo todo lo que hacer de mi casa. Mantenía a mi familia, los atendía y todo. Pero ahora ya con una cosita que hago ya no puedo más, ¿sí? Estoy acabada, sí me siento mal. El tiempo ha pasado y siguen sin tener respuestas de la persona que les hizo daño y la autoridad no les ha hecho sentir confianza. Estamos hablando de nueve meses a la distancia, ¿no? Nueve meses que yo no puedo trabajar porque no tengo carro, no tengo medios para sobrevivir. Lo poquito que teníamos, pues prácticamente ya nos quedamos en la calle. Lo único que pedimos nosotros es que se agilicen las cosas y que le den la razón a quien la tenga. El coche del hombre que los impactó no estaba asegurado. Y a él ni siquiera lo conocen porque no se ha presentado ante ellos. De la persona que nos provocó el accidente, hasta hoy día no sabemos nada. Hay una carpeta de investigación que está en el Ministerio Público. Yo pedí, me hice una petición al gobierno del estado para ver si se pueden agilizar las cosas. Nos acaban de entregar una respuesta que dicen que ya está la carpeta integrada y que están esperando la fecha para la audiencia con la persona que provocó el accidente. Las autoridades determinaron que no iba bajo el influjo de ninguna sustancia. Pero ellos dicen lo contrario. Y obviamente al señor se le notaba que estaba en estado de verdad. Hay unos videos ahí del accidente y todo donde se puede ver, ¿no? La autoridad que tomó conocimiento de esto dicen que no. Supuestamente hay un dictamen médico donde dicen que el señor no iba en estado de verdad y si estaba, ¿no? Incluso hay una... En una parte de ese video se oye donde estaban ofreciendo 50 mil pesos para que se le diera vuelta al accidente, ¿no? Para el responsable, un mensaje de parte de los adultos mayores que afectó. ¿Qué les dije? No nada más que sea un poquito más responsable, que haga conciencia del daño que ha causado, de los destrozos que tiene por el estado que estaba en la familia y que todo mi patrimonio, pues se acabó. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Cordóñez, Alerta Chiapas.